Pídenme lo que quieras, oigan lo que quieras, oigan lo que quieras, dirigentes de ciudades y pueblos, y nuestro Guatabando, pídenme lo que quieras, le dijo a los reyes, dijo Dios, a Sanomón, y Sanomón, sabiamente que también le dijo, Señor, dame esa bendición, dame esa bendición, dame esa bendición para saber gobernar a este pueblo que me ha hecho un ciudadano. No doy que nada más, no doy que otra causa, solamente sabiduría. Y es el que les recomiendo a ustedes, consejos espirituales, que dentro de sus vidas espirituales, que también es algo indiscensable en nuestra vida humana, la paz espiritual, el contrario con Dios, pídanle a ellos a los que te damos esa bendición, sabiduría, sabiduría para guiar mi vida, guiar mi familia, porque ustedes tienen sus familias, y sobre todo para alegrar a toda una comunidad que confía en mis seres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios en acción de gracia por los beneficios que nos ha concedido a través de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mundo. Amén. Humildemente te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas.